Manny Grané dedicó 27 años de su vida a la tarea solidaria en el hospital regional, de hecho fue una de las fundadoras del voluntariado de las damas de rosa que están allí cumpliendo funciones en el hospital, ayudando principalmente a los pacientes. Una de las calles lindantes a la institución, en homenaje a ella, llevará su nombre y se mantiene, que hoy se mantiene obviamente este voluntariado con la colaboración de 21 vecinos que allí hacen su aporte. Las personas que va a ser ejemplo para siempre en esta ciudad de Comodoro, Rivadavia, como es Ani Grané. Tenés una sonrisa en este momento tan importante, ¿no? 1.187, barra 15, sancionando por el Consejo Deliberante de la ciudad de Comodoro, Rivadavia, y por la cual se dispone de derogar la ordenanza 3.867, barra 92, por la cual se denomina a la calle que circula por detrás del hospital regional con el nombre de General Ángel Solari, y denominar con el nombre de Ani Grané, a la calle ubicada detrás del hospital regional del barrio Centro Cívico General Solari, y que se resalta con el croquis del anexo primero de la presente. Me causa una profunda emoción y un profundo orgullo poder estar hoy presente aquí. En realidad yo la conocí a Ani Grané cuando nací prácticamente, yo era un bebé y ella ya me cuidaba, porque era íntima amiga de mi abuela Chiqui en Mendoza. Después se encontraron permanentemente aquí en Comodoro, con lo cual para mí hoy es un día tremendamente especial, porque la quería mucho Ani. Y justo en la última etapa de su vida habíamos emprendido con el voluntariado y con Mimi y todas las chicas, la primera campaña del Comodoro Solidario, y estábamos trabajando para poder llevar una campaña en el hospital. Y por esas cosas el destino justo nos terminó dejando unos días antes de que llevemos adelante esta campaña de solidaridad, que es lo que lo caracterizó a ella toda su vida. La verdad que a mí me cuesta un poco poder hablar, pero lo que tengo para decirle, Jaime, chicos, es que la verdad que tuvieron una mamá de lujo, una mamá ejemplar, una esposa de primera, y como bien dijo Mimi, una amiga que permanentemente estuvo al lado de los que la necesitaban. A las autoridades que campañan y por favor también el voluntariado.